Sí, con la figura del partido, bueno, Fernando, te llevas la pelota a cuatro... La pelota y algo más, porque hiciste cuatro. No tengo mucha, entonces, yo no soy Messi, entonces cada vez que se da un partido así es un lindo recuerdo. Bueno, tenías un partido de cuatro goles frente a Esmeralda de Jujuy en el 2011, pero varios de tres goles también. Sí, sí, bueno, importante, mientras sume para ganar, que al equipo le sirva, es muy importante. Sí, creo que el tercero fue por ahí el que definió el partido, ya después jugamos más de contra. Ahí se destrabó, ¿no? Sí, ahí se destrabó porque cuando estás a un gol de diferencia nada más, cualquier pelota parada, cualquier jugada te pueden empatar, entonces creo que el 3 a 1 sentenció el partido. El martes se juega una parada brava en Paraguay, sacaron una buena diferencia, pero no hay que perder la pisada del campeonato. Era un partido importante, lo tomaron así, y sabían que iba a ser complejo, por lo menos los primeros 45 minutos, más allá de tus dos goles, Rafaela le dio pelea y trabajo. Sí, sin duda, tenemos un gran plantel, por lo tanto debemos pelear los dos torneos, y bueno, sí, es un equipo que presiona, es una cancha chica, aprovechamos la oportunidad y después el segundo tiempo se abrió mucho más. Seguramente vas a tener el porcentaje más alto en la búsqueda de la figura por parte de los televidentes del fútbol para todos. El 85% de la gente que está viendo el partido te votó como la figura. Bueno, muchas gracias, muy agradecido, un beso grande a toda mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a todos que deben estar súper contentos. Gracias, Fernando.